Música Le recomiendo que se coma el mundo todo el rato, que hay que vivir, hay que tener experiencias de todo tipo, hay que hacer casi de todo en esta vida, con cabeza, pero hay que hacer casi de todo, hay que nutrirse. Yo creo que es de lo que más se aprende, fíjate, más que me oiga ella, porque está en una etapa en la que le estoy dando la caña todo el día con los estudios, pero al final de lo que te nutres realmente es de lo que vives, de las experiencias de vida. Creo que Daniela tiene la cabeza bastante bien amueblada, hará tonterías como todos hemos hecho, yo también las he hecho y tenía la cabeza bien amueblada, pero hasta de las tonterías que haces aprendes, o sea, es que tienes que formarte como persona, como ser humano, tienes que aprender de tus propios errores, de los que ves en otros y de las experiencias. Música Son dos mundos completamente diferentes, además Daniela una chica, Miki un niño, viví la maternidad completamente distinta a la de ella, a la de él, porque los gustos de ella eran completamente distintos a los de él. Ahora estoy en ese momento en el que mi hija por un lado me está preguntando, a qué hora me recoges, a qué hora me dejas llegar, a qué hora esto, lo otro, dame el rímel, déjame el colorete, y por el otro lado tengo a Miki cantando un mundo ideal, y bueno, pues así. Desde luego, aburrir no me aburro. Daniela es como mi súper mejor amiga, hacemos planes juntas, le encanta pasar tiempo conmigo, con lo cual eso es algo que me, por mucho que reniegue de la madre muchas veces, porque está en esa etapa donde todo es primero antes que tu madre, pero en su caso no es así, o sea, siempre que yo le ofrezco hacer algún plan, siempre se apunta, a veces que me dice, mamá, ¿por qué no me recoges si nos vamos tú y yo juntas a merendar? Y así te cuento, o sea, le gusta pasar tiempo conmigo y eso es genial. David, ¿es el poli bueno y tú eres la poli mala o cómo vas tú? No, los polis están unidos, sí, 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 no, los polis están súper unidos, es que llevar una adolescencia es complicado, o estás en el mismo, en el mismo barco y, y te comunicas, y os ponéis de acuerdo, o la cosa se complica muchísimo, y en este caso, David y yo hablamos todo, ella siempre tiene la frase de todos los hijos de, no se lo cuentes a mamá, o no se lo cuentes a papá, pero sabe que siempre mamá y papá lo van a saber, esté donde esté, esté con quien esté, y yo creo que llegamos a consensos para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo que le damos y para lo que le quitamos, o sea que, en ese sentido, sabe que no hay parte buena y parte mala.